Son las 7.51, es el ritmo de la mañana, ritmo 96.5. Vamos a ensayar el coro primero, que Eduardo es el que lo coordina. ¿Cómo es, Eduardo? Pa' arriba, ¿cómo es? Pa' arriba es Noticias en Desarrollo. Noticias en Desarrollo. Esta es pa' abajo, ¿eh? Noticias Rumorosas. Ay, yo tengo la mía aquí. Noticias, vámonos con el jingle, entonces. Vámonos de una vez. Pero tú tienes que hacer una seña pa' nosotros. No, que le haga Eduardo, que es el que coordina. Dale, por favor, arrancamos con cuál. Esta es una noticia en desarrollo. En desarrollo, ¿qué? Una, dos y tres. Noticias en Desarrollo. La encuestadora New Linga dice que Gonzalo Castillo sigue subiendo y que Londres sigue bajando. A mí me parece que es una noticia verdadera. Qué cosa. Pero Gonzalo me sale en todos lados. Tú sabes que el otro día yo estaba, abrí una, compré una papa, íbamos camino a un parque de camping en New Jersey. Abrí una, compré una papita y cuando la abrí el viento salió, Gonzalo, presidente. Gonzalo es mío, me ha llamado cuatro veces a mi casa. Yo tengo una queja porque a todo el mundo le ha llegado un mensaje, menos a mí, déjame ver. Yo soy la Chu. Yo seré porque no estaba aquí, pero de verdad. No, a mí no me ha llegado un mensaje. Ni me han llegado, ni me han llamado, nada, nada. Ah, es que yo tengo mi teléfono privado. Ah, eso es. Tú paga para eso. Ahora, gente, noticias rumorosas. Se está negociando con la mujer del abusador y, como le dieron libertad a Jaque Mate, vuelve la movie en Play, en Flow, Aqua, La Cuora y VIP Room. Sí, eso viene, eso viene. Muy mal. Rumorosa. Rumorosa. Esto lo dice rumorosa. Bueno, pero la harán en el techo porque la discoteca está incautada. Con militares, sí. Hay una emisora que está desaprovechando el momento que nada más falta que diga, hola, soy Gonzalo y estás escuchando Radio Disney. Y esta, y esta, que el bebé está empezando a hablar. Mi amor, ven, que el bebé va a empezar a hablar. Gonzalo, vente, vente. Es bien cuando te llamas a que te la... Buenas tardes, la hora exacta. Gonzalo. Presidente. Gonzalo, presidente. Vente, vente. Por favor, Gonzalo, vájale. Te queremos mucho. Bueno, pártelo. Cuando tú llamas a alguien y te sale la contestadora, el número que te ha marcado, en este momento, no puede contestar. Deje su mensaje después de Gonzalo, presidente. Pero es tan fuerte, me están saliendo hasta en los juegos. En este día hice una combinación dura en Candy Crush y me salió Gonzalo, Gonzalo. La tuya, Píter, ¿noticias rumorosas o noticias en desarrollo? Ah, sí, noticias rumorosas, sí. Vamos entonces con el coro. Noticias rumorosas. Dicen, dicen que el abusador se está entregando en los mares de Haití. A mí me suena, sí, es muy rumorosa esa. Sí. Muy rumorosa. Muy rumorosa, muy rumorosa. Ah, y a la DEA, no a esta gente de aquí. Ya me llevé. Dame, noticias en desarrollo. Noticias en desarrollo. La presentadora de televisión, Ingrid Jorge, mejor conocido como la Torita, habría sido designada por el presidente de la República, Danilo Medina, como primera secretaria de la Embajada Dominicana en los Emiratos Árabes. Tiene la maleta ready que se va. Noticias habladora. Noticias habladora. Esa era del medio. Mira, te salgo. Se salgo ahí. Eso no era una bola que me echaron a rodar. Ahí está, noticias en desarrollo. Es que yo no lo he visto que lo haya publicado Maychena. Pero primera secretaria. Yo no lo sigo en Twitter. Eso quiere decir que ella va a coger llamada telefónica ya. Ya no sé. Por los Emiratos Árabes. No, el secretario. No, yo no sé. Pero que José José responda. No, pero la Torita está preparada. ¿Preparada en qué sentido? Sí. Pero para no salir embarazada, ella está preparada. Para no salir. Cuando cortaban las trompas de fadera. No, no, ella tiene currículum. Ella tiene vaina. Sí, que los estudios de diplomacia se hacen ahí en Cancillería. Estudió su vaina. Sí. Noticias en desarrollo. Me dejaron solo. Pero que tú no se la hace. No, no, no. No, no, no. Buscando noticias. Estoy buscando. Yo tengo mi noticia aquí. Esta. Véanla aquí. Véanla aquí. En desarrollo es esa. No, porque tú dijiste una noticia rumorosa. Yo voy a decir una noticia en desarrollo sobre esa noticia. Yo voy a decir una noticia en desarrollo. Vamos. Noticias en desarrollo. Dice la fiscal del distrito de que haya, que ella niega de que haya alguna, algún acuerdo, alguna vaina para liberar a la mujer. Debe ser el abusador. Que eso es embute. Dice que van a liberarla a ella para que el tiquero se entregue. Que yo no he hablado de eso. Que eso nos está hablando. ¿Y dónde está él, la pregunta? Ah. Noticias que nadie sabe. Bueno, vamos a hacer para responder tu pregunta. Vámonos entonces. Noticias rumorosas. Dicen que posiblemente el tipo esté encondido en una torre de las de aquí del Distrito Nacional. ¿Torre? Sí. En un apartamento. Escuchando, no, uno a uno. Pero es que... Ah, pues yo no sé, pues eso es lo que anda rodando. ¿Qué era? ¿Una noticia qué? Rumorosa. Le llevan compra y esto. Vámonos con esto. Buenos días. Noticias en desarrollo. Vámonos con el coro primero. Noticias en desarrollo. Procurador general, mueve todas sus fichas, que al final eran jaque mate. El procurador, sí, le, le... Va a salir bien feo. Le han dado... Qué vaina esta piquialía. Le han metido en medio a la gente para después decir, ah, no. Ah, no. Qué vaina. Desarrollo, desarrollo, vamos. Noticias en desarrollo. Tocicró por poco mata a un periodista del Caribe porque le preguntó por César al abusado. Así que lo viste, César al abusado. Ahora nadie lo conoce. Ah, ahora César nadie lo conoce. Después de tantas fotos. Ey, señores. Pero no es malo. Si usted lo conoció, compartió con él este contrato. Como artista, usted puede decir, sí, yo lo sabía. Yo trabajé para él y yo no sabía. Me interesé ni nunca me enteré de sus actividades comerciales ilícitas. Lo que pasa no es por eso. Yo me imagino que no por eso. Sí, hay que perivitar con mala leche. Lo que pasa es que le tienen miedo a la fiscalía que vayan a ensuciar su nombre. Claro. Y como aquí lo ensucian tan fácil, el nombre de quien sea. Hacer una roda de prensa para decir, fulano, fulano, fulano. Y después, ay. No, no está. Pero ya está jodido. Está en desarrollo. Vamos entonces con el coro. Noticias en desarrollo. Ahora sí es verdad. La semana que viene le pagan la herencia a la familia Rosario. Noticias. Habladoras. Los Rosarios están de atá. Mira, muchachos. Están de amarrado. Mira, muchachos. Hay cinco cosas que yo odio de la República Dominicana. Y una es la familia Rosario. No sé. Pero no es altita. Eso le toca. No, no, no. No, no. Los Rosarios no. No. Tenemos una noticia. Una noticia en desarrollo. ¿Cuál? Una, dos y tres. Noticias en desarrollo. Tenemos por aquí. Llegó el... Que esta noche... No, no. No, no. Lo encerro a Dios. Aquí está. Yo estoy aquí. Para que hablen.